El Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia durante este año 2015 ha iniciado uno de sus proyectos más importantes que hemos denominado el Observatorio Electoral Urbano. El objetivo fundamental de este observatorio es poder analizar, entender y presentar información adecuada y de uso tanto para analistas como para ciudadanos que pueda servir de base para analizar lo que va a suceder el 25 de octubre cuando se elijan los nuevos alcaldes y obviamente qué impacto va a tener en la política urbana. Es importante tener claro que este observatorio se viene desarrollando en alianza con la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia y este observatorio tiene tres partes, otras actividades permanentes, un programa de radio, unos boletines de prensa especializados y unos documentos que servirán de forma contundente para el análisis político. Este se complementará con el desarrollo de estos clips que haremos de forma permanente y a través de los que hablarán de forma constante tanto los analistas y los profesores del Instituto como otros analistas invitados.